¿Qué tal amigos? El huracán Sandra continúa su paso por los mares del Pacífico Oriental. Ya tiene 140 kilómetros por hora. Se encuentra a unos 850 kilómetros casi al suroeste de Manzanillo, Colima. Y su trayectoria es al oeste noroeste en este momento a razón de 17 kilómetros por hora. Ha disminuido algo su velocidad de traslación porque está entrando en una fase de ganar más en latitud. O sea, moverse más con componentes hacia el norte, que es lo que se espera que comience a ser ya el día de hoy un noroeste, después un norte y posteriormente una recurva hacia el continente. ¿Dónde está el foco? El foco de peligro mayor en este momento sobre este huracán que hay que decir también que las condiciones atmosféricas en la zona favorecen para que el día de hoy y mañana alcance una categoría superior. Es posible que llegue incluso hasta la categoría 3. Ahora bien, ¿dónde está el foco de peligro? El foco de peligro está centrado en la porción sur de la península de California, la parte centro sur del estado de Sinaloa y el norte de Nayarit. No es un peligro de impacto para nuestro estado de Jalisco. Hay que remarcar eso bien. No hay que crear alarmas en nuestro estado de Jalisco, donde sí producirá cuando el fin de semana entre en algún punto del estado de Sinaloa o toque la península de Baja California en su extremo sur. Sí inducirá alguna lluvia, algunos chubascos y algunos nublados en la zona costera de nuestro estado, además de algo de marejada. Pero no será un impacto directo. Tampoco el interior del estado tendrá problemas por este fenómeno tropical que, como les decía, puede alcanzar la fuerza de categoría 3 durante el día de hoy. El resto del día de hoy y el día de mañana, pero en mares abiertos del Pacífico Oriental. De todas maneras, hay que mantener ciertas precauciones, sobre todo las embarcaciones pequeñas no se lancen a la mar en este momento porque hay un huracán que puede ser bastante potente en zonas del Pacífico. Y también tener en cuenta o tomar en cuenta que el fin de semana en nuestra zona costera pueden ocurrir algunos chubascos, también pueden elevarse un poco las olas en el área costera. Y sobre todo estar alerta a los estados que acabo de mencionar, lo que es Nayarit en su porción norte, Sinaloa del centro hacia el sur y el extremo sur de la península de California. Y en otro orden de cosas, aquí en nuestro estado continuará en este momento el aire algo frío y seco en buena parte de la región del interior del estado, donde se producen temperaturas algo bajas en horas de la noche y el amanecer. Se siente frío al amanecer en algunos puntos del interior del estado, incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara, pero la tarde es agradablemente cálida. Así se va a mantener el día de hoy, también el día de mañana. Y para que siempre esté al tanto de las condiciones atmosféricas y más en este caso que tenemos ese huracán Sandra, pues suscríbase a mi canal de YouTube, lo puede hacer totalmente gratis con mi nombre. Y también nos vemos a la 1.15.2.15.3.15 en el programa GDL Contigo Televisa Canal 4 Guadalajara y en los noticieros del canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Ahí los espero.